Y siguiendo en el Museo de los Pasos, aquí estamos con las figuras realizadas en el cursillo de Goma Espuma. Este es un Belén, un nacimiento, María, José y el niño Jesús en Goma Espuma. Y si antes veíamos este con luz, este que es también espectacular. El taller de los juguetes, aquí Santa Claus o Papá Noel o como queramos llamarle. Con todos los enanitos, cómo se mueven, cómo están preparando para que la noche de los niños sea verdaderamente mágica con sus pócimas. Y esto que antes habíamos visto, que va ahí. ¡Ay, precioso! ¡Qué bonito es! Parece verdad, parece que estamos dentro del... Este año han hecho este grande, enorme. Con los reyes, con los pastores, con todo. Hasta el próximo 6 de enero, en el Museo de los Pasos. Y este que no hemos visto antes, si ya han sido el Museo de los Pasos, este que no hemos visto antes, que está hecho con tornillería. Aquí le podemos ver. Y forja. Y forja. Con tornillería. Belén con tornillos y tuercas del concurso Belénes de Clubs y Centros Recreativos del 2010. Talleres, Crustulas. Este es Miquel Varas, el artista conocido Miquel Varas.